muy buenas chavales amantes de equide bienvenidos un poco más aquí al canal hoy traigo para enseñaros una funda que se ha hecho en dos colores para un cuchillo de la casa joker concretamente el joker nomad así que nada por cierto soy edu sastre de equide si queréis verlo no os despeguéis de la pantalla vamos al lío bueno pues esto sería lo que es la funda para el cuchillo nomad de joker veríamos aquí las cachas camba color verde estilo las cachas con separadores rojos y debajo caída de rojo para que siga más o menos la línea la línea del cuchillo es muy guapa ahora lo veremos un poquito aquí le hemos puesto en esta ocasión enganche de clip para porte en cintura y también se puede portar en un sistema mole mochila o cinturón también se puede cambiar como siempre sacando los tornillos poniendo un tenlo poniendo un tajal y lo que queramos y le hemos hecho este diseño aquí con él con el vierteaguas la salida de agua de suciedades pues se lo lavamos por dentro lo que sea dactilera para poder sacarlo extraerlo bien sin tener que hacer tirones ni esfuerzos y aquí pues es un pequeño ferrocerio muy pequeño de 4 centímetros y medio por 5 de grosor lo bastante para si tuviéramos que usarlo para hacer fuego o lo que queramos hacer con él le hago más para que no se pierda que se salga solo y todo a juego esto si no lo quieres llevar se los traes por los tornillos le saca los tornillos y lo puedes extraer y ya vemos aquí la entrada y el gran agarre que hace que esto de aquí solo no se va a salir tirando tirarías y sacarías y me juego con el dedo empujando un golpe en seco ya una vez lo sacas ya tiras el cuchillo Joker Nomad lo voy a enseñar un poco porque como he podido ver en otros vídeos es un cuchillo bastante guapo tiene un diseño muy muy bien y un buen agarre y lo que me gusta es el vaciado que tiene y el afilado muy 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 guapo este cuchillo y ya con una funda de caides hecha por el sastre pues ya no te digo nada he hecho otra en Cuercaides pero no me dio tiempo a hacer un vídeo así que esa solo la vais a poder ver en fotos y esto sería lo que es la funda porque así la grabación y aquí que la gente cerradas que inning nomad 먹 se cuenta bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la funda muy práctica veis el agarre que tiene y nada pues como siempre ya sabéis aquí dejo el enlace para suscribiros si todavía no lo habéis hecho aquí el enlace para la página web cualquier consulta cualquier pedido y aquí debajo más vídeos para que sigáis disfrutando del canal un saludo y nos vemos el jueves que viene cortado bien